Pablo está salvado por tercera vez y realmente pienso que a pesar de las nominaciones y pensando que podría ser desfavorecido este tipo de nominaciones constantes es que se ha vuelto súper popular. Hay varios misterios de la humanidad, el triángulo de las bermudas es uno de ellos y yo creo que esta fascinación que despiertas en el público es otro triángulo de las bermudas que esperemos algún día entender que es ese magnetismo que despliegas en la gente. Boris dice lo que le nace y lo que Boris trató de explicarle a él era eso justamente que tal vez su nivel no estaba igual que el de los otros participantes, en este caso el enfrentamiento con Envy, entonces sí como que Boris igual tal vez lo descolocó un poco con su opinión muy certera. Pero tal vez Pablo con eso agarra también fuerza, o sea como que Pablo va a decir bueno pues ahora den una canción bien ruda y yo voy a tratar de cantarla lo mejor que pueda, a ver qué pasa la semana entrante. Para Estefanía era una posición súper delicada y la popularidad que tiene Pablo pues abalanzó, o sea yo pienso que Estefanía debe haberse quedado un poquito pues sí como desconcertada. El gran premio por así decir de consolación para Estefanía fue haber cantado con Luis Fonsi. Mira, yo he visto unas evoluciones impresionantes en muchos de los participantes. César cuando yo lo vi la primera vez me pareció un chico que bailaba brutal, que medio cantaba, así lo vi yo en su primera audición y que tenía muchísimo encanto y mucho ángel en el escenario. A mí hoy me ha sorprendido en las galas que lo hemos visto, a mí cada día me gusta mucho. Carlos es otro de los cantantes que me ha impactado porque Carlos vino en la primera audición a cantar una canción muy ranchera, muy mexicana y ahora cuando lo vi cantando las canciones de Manzanero, realmente le pone mucho, al principio era como, ah oye pues canta muy bien, no ahora es como que canta y te transmite, te enchina la piel cuando él canta. Así que bueno, bueno y Katia también, Katia llegó cantando impresionante una canción en inglés a las audiciones, pero ahorita que canto Chandelier que es un tema complicadísimo, estaba impresionante.